Con el nuevo curso de vuelo Flying08 Solo 3 minutos por día, en pocas clases Flying08, en pocas clases Hágalo usted mismo, aprenda a volar Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puede recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Notas el fuerte equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Con tu imaginación Con tu imaginación Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Despierta tu mente Vuela 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 Vuela